A esta hora tenemos noticias de Antioquia, en donde a esta hora se registra una emergencia en el nororiente de Medellín por un incendio. Allí está Andrés Noreña y nos tiene la situación a esta hora. Andrés. Juan Diego, televidentes, a esta hora todavía las autoridades atienden esta emergencia que se registró aquí en el nororiente de Medellín. Observan ustedes en imagen, una imagen dantesca. Esto es lo que quedó de Moravia después de un incendio que desde las 9 y 30 de la mañana están atendiendo siete máquinas de bomberos aquí en este humilde sector del nororiente de Medellín. Han dicho las autoridades que está controlado por lo menos en un 95, 97% están tratando de apagar algunos conatos. Y se está llevando en este caso, o a cabo mejor, el censo oficial de cuántas son las personas afectadas. Había muchos ranchos de madera acá, muchas casas humildes, muchas personas perdieron todo lo que tenían en el interior de ellas. Por fortuna, han dicho las autoridades, no hay víctimas. Lo que sí es que hubo una atención por parte de los organismos de emergencia, por lo menos 40 personas por inhalación de humo y también por irritación en sus vías respiratorias. De este lado, los afectados. El drama de las personas que prácticamente lo perdieron todo y que solo lograron sacar eso que estamos observando ahí. Aquí, vehículos totalmente calcinados y volvemos otra vez a la imagen de las personas afectadas, de los damnificados aquí del barrio Moravia. Este es uno de los sectores más populares y más humildes de la ciudad, ubicado muy cerca aquí al puente de la Madre Laura. Más adelante volveremos con más detalles y esperando que las autoridades tengan un censo oficial desde aquí, desde el nororiente de Medellín. Volvemos con noticias de Antioquia. Decenas de humildes viviendas fueron consumidas por un incendio en Medellín. Y Andrés Noreña nos tiene hasta ahora de la tarde la situación. Andrés. Juan Diego Televidentes continúa aquí la atención de esta gran emergencia que se registró en Moravia. Vamos a mostrar nuevamente cómo quedó parte de este humilde sector ubicado aquí en el nororiente de Medellín. Y hasta ahora me acompaña el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Él se puso al frente de estas operaciones desde muy temprano, alcalde. Son cientos de familias las afectadas. Todavía no hay un censo oficial, pero ¿qué es lo que se necesita? No, mire, pues por supuesto es una tragedia de grandes proporciones. Y estamos hablando de cientos de familias. Una vez atendida la emergencia y es controlada el incendio, lo que sigue ya es el censo social. El censo social que ya arrancamos. Y seguramente va a dar que son muchas familias. ¿Qué sigue? La asistencia para ellos, vivienda. ¿Cómo están ellos y sus familias? Es lo que estamos haciendo. Mire todo lo que hay que tener en cuenta en este momento. Ahorita, por ejemplo, la mayoría de los niños de este sector estaban estudiando. Más de 300 niños que estaban en instituciones educativas. ¿Cómo volverlo a encontrar con sus padres? Yo llamo a esa la solidaridad de todos. Dentro del municipio seguimos el apoyo a las familias. Ellos saben que no están solos. Pero todo el mundo desde el país viene llamando ya. ¿Qué, cómo ayudar? Bueno, con la Corporación Antioquia presente, ya hemos habilitado una cuenta. Yo la voy a decir, una cuenta corriente número 003-6666-61 de Bancolombia. Entonces, ¿qué necesitamos? Ayudas, básicamente, que la gente que quiera ayudar en todo el país, llamar a la solidaridad. Yo quiero resaltar eso, la solidaridad de la gente. Es increíble las llamadas que ya hemos recibido. Y bueno, no, acompañar a estas familias. Alcalde, muchísimas gracias. Ya saben, pues, a apoyar a esta gente. Esta es la situación en este momento, pero desde las nueve y media de la mañana hay atención aquí por parte de los cuerpos de emergencia. Y observemos cómo fue la situación. Desde tempranas horas de la mañana, más de dos horas y media atendiendo esta emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos de Medellín. Y también con el apoyo de otros cuerpos de bomberos de otros municipios del área metropolitana. Fue un infierno el que se vivió en Moravia. Las llamas que alcanzaron hasta los tres metros consumieron todo a su paso y dejaron sin nada a cientos de personas. No, ahora fue en una casa. Una señora llamó, incluso había un teniente de la policía. Cuando ella llamó y se pidió ayuda, ya le fue imposible. Como todas las casas son de madera, ya fue imposible apagar. Empezó a echar candela y después se fue consumiendo las otras casas hasta que llegó. Pero no se sabe qué fue lo que produjo el incendio. En medio de las llamas, algunos arriesgaron su integridad para rescatar algunas cosas como ropa, colchones y electrodomésticos. No tenemos dónde vivir. Ponemos la ayuda a la gente que se ponga la mano en el corazón y que de buena nos ayude. Porque esta es una situación que ya ha vivido, ya la hemos vivido dos veces en mi caso. Y hay gente que le toca vivir así porque la verdad no, ni empleo tenemos. Siete máquinas de bomberos y más de 50 hombres batallaron durante más de dos horas con el incendio. Cuarenta personas fueron atendidas por inhalación de humo. Esto empezó en la parte inferior. Estamos hablando, por supuesto, de una zona donde hay muchas casas de madera, de mucha materia inflamante. Entonces, por eso, justamente, materia inflamable lo que hace es que entonces tomó ventaja y se fue subiendo y fue logrando también alcanzar diferentes viviendas. Después de controlar la conflagración, las autoridades concentran sus esfuerzos en establecer un censo de damnificados.